El cuidado de los niños al salir de la institución educativa es importante. Ayer se reportó la desaparición de una niña en la institución educativa 2390, pero después se informó que se había ido con un familiar. Walter Soto, director de la institución educativa, indicó cómo se ha coordinado con los padres para evitar que estos casos no se vuelvan a repetir. Bien, miren, nosotros tenemos una hora de salida ya establecida. Para los niños de inicial salen a las 12 del mediodía. Los niños de primer grado están saliendo conjuntamente con los demás niños de primaria, un cuarto para la una. En ese sentido, los papás ya están preparados, aquellos que vienen a recoger a sus niños. También tenemos otro grupo que viene en movilidad. Entonces, los señores de la movilidad ya se han identificado ante la escuela y recogen a sus niños. Y hay otro grupo de niños ya grandecitos que se retiran solos a su domicilio, ya conocen el camino y ya se retiran solos. En ese sentido, los padres de familia están viniendo puntualmente. Es muy posible que el caso que ha ocurrido el día de ayer, el papá, mamá, se haya tardado. Pero, ¿qué ocurre? El caso específico de esa niña parece que ha sido recogida por un familiar. Su tía ha venido, su tía la ha llevado. La mamá ha tardado algunos minutos, pero lo cierto es que se solucionó ese caso. Y la responsable del aula la ha enviado con un familiar. A lo que ha faltado hay una descoordinación, pero también tenemos otro grupo. Tenemos un grupo de aquellos padres que, por situaciones conyugales, están separados de la pareja y nos dicen específicamente que son ellos los que necesariamente tienen que venir a recoger a sus niños y que en caso de demorarse, no lo deje salir con otros niños. Pero tenemos una copia nosotros de la denuncia, demanda o de la patia potestad que le haya pedido la autoridad y eso conocen los profesores y auxiliares de esos niños. Y también hay una copia en el fichero que está guardado en dirección. ¿Qué pasa con aquellos niños cuyos padres a veces se demoran y no vienen a recogerlo al horario preciso de salida? Bien, nosotros recomendamos que los papás vengan oportunamente. Si en caso los papás no vienen, si los niños son derivados ya a dirección o subdirección para con un auxiliar, con un auxiliar esperar a los papás. Por tal motivo recordó el número telefónico de la institución educativa para que los padres tengan más cuidado y establezcan continua comunicación con la dirección. El teléfono está aperturado para padres de familia, para la comunidad y para las autoridades es el 377-2342. 377-2342, número de la institución educativa al cual pueden llamar los padres de familia. Ellos conocen porque ya, bueno, estoy yo dando públicamente, pero los niñitos tienen un cuaderno de control. E incluso ahí está la comunicación que debe haber entre docente y padres de familia. Entonces el teléfono es 377-2342, teléfono nuevo que se ha actualizado recientemente. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Sí, hay que tener cuidado tanto a nivel del padre de familia como a nivel de institución educativa. Tenemos un portero, entonces cuando están los padres de familia a la hora de ingreso en la mañana es normal, pero al mediodía ya ingresan los papás casi mayoritariamente a dejar a sus niños y a otros a recoger. Entonces es una manera de no controlar. ¿Cómo hacemos nosotros? Visualizamos generalmente como ya son personas conocidas, padres de familia que conocemos, no hay ningún problema. Y ponemos cierta objeción o de repente énfasis en aquellos papás o personas desconocidas que otras veces no han venido y ahí ponemos ciertos reparos, preguntamos, interrogamos si en caso vinieran a recoger a los niños.